¡Suscríbete al canal! La segunda cosa es que vamos a ir a desechar a una de mis mejores amigas Y cuando les digo que una de mis mejores amigas, de verdad, es una de mis mejores amigas Porque nos conocemos desde que somos súper amigas La segunda cosa es que vamos a ir a un lugar de antigüedades Eso vamos a ir mañana Estoy súper contenta porque tenía muchas ganas A mí me encantan las antigüedades A mí me encantan las chacharitas O sea, ver cositas así Entonces, ¿cómo? Estoy metiéndole cosillas porque esto está muy vacío Voy a encontrar reliquias cool que se quieran incluir al hogar Ya les enseñaré Y la tercera cosa que quiero hacer es compartir tiempo con ustedes Así que espero que me quieran acompañar Contándoles esto Podemos poner manos a la obra Estaba pensando que la mejor idea sería depilarme O sea, quitarme Estos, estos, estos Los que siempre me quito Pero la verdad me da mucha flojera Y no es como que tenga todo el tiempo del mundo Entonces, la verdad vamos a ser honestos Ay, joder Pobres de mis orejas Vamos a ser honestos En la noche todos somos más despistados Nadie se va a dar cuenta en lo que hay lugar Es que la verdad, si me ven Bueno, fíjense Ya estoy a dos de confundirme con gusano Pero no pasa nada Oigan, vean esto Entre mis nuevos descubrimientos He usado esto últimamente Que es como una navajita Es que yo antes le tenía fobia A todo lo que fuera como rasurar Y ahora, si tengo un pelo ahí Lo quito rápido De efectos de sonido y todo, eh Por si gustan, compran Y bueno, esto no es un tutorial Porque es que si no Se va a volver largo Como este video Ya me puse una BB Cream Como colorcito Me voy a insular un poco los ojos Ah, me voy a poner lentes de contacto Pero esto sí quiero que ustedes sean testigos Porque hace mucho Yo subí unas historias La primera vez que me puse lentes de contacto Y mi dignidad quedó por los suelos Entonces les quiero mostrar Me van a rebeñar, ¿verdad? Porque no me laven las manos antes Pero bueno, no pasa nada Ok, chequense esto, eh Impactante 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 Les juro que para mí esto era una fobia Ay, ay, ay Me dolió el ojo Intenté fingir Miren lo rápido que me los puse Entonces bueno Vamos a ponernos un poco de color Porque esto está muy aburrido Y vuelvo Creo que ya No sé si los labios Nos quedaron un poco darks Bueno, tampoco es que estén muy rudos los ojos Pero es que sí los siento un poco rudos Pero igual como es de noche Creo que No está mal Si no, ahorita nos cambiamos el labial A la mano más le son Y ahora vamos a peinarnos Nos... Es que no les voy a explicar Mi nivel de flojera A la hora de peinarme A lo mejor me da flojera Porque soy súper mal Así, súper, súper mal Súper, súper, súper mal Entonces lo que hago Es como que separo Por secciones grandes Porque aparte estoy floja Tengo esta tenaza Que es gigante Es que hay ahora, ¿vieron? Es muy grande Entonces agarra como Mucho cabello Y me ahorro tiempo Nada más es como para que no se realice Ya vieron O sea, esto ni parece peinado Nomás No se ve tan despeinado No sé, no sé En mi mente estoy presentable Así Ya luego hasta lo despeino Un poquito más Así Intento despeinarlo Ya que no está caliente el cabello Porque si no se queda liso Bueno, en mi mente Haré esto con todo mi cabello Y regreso Ya para cambiarnos E irnos Estamos listos Ahora vamos a ponernos ropa Desentona Vamos a ponernos esta playera ¿Qué dicen? Es como... Tiene una... Como solo una manga ¿No? Y esto es así Tal cual Y vamos a ponernos Estos jeans Ay, José Maíz Ya tiré algo Vamos a ponernos estos jeans Que están gigantes de abajo Pero así me gustan a mí Y unos taconcinos Yo creo que algo así ¿No? Ahora sí estamos A unos segundos De estar listos Les voy a enseñar Un mini truco Si la regalan Y se cortan el fleco Y ya no les gusta Yo lo que he estado haciendo Es que lo hago de lado Y entonces el fleco Lo escondo Con dos pasadorcitos Y ya lo largo Lo tapa O sea, sí se ve raro O sea, parece que tengo pelo Pero creo que me gusta más Estamos listos Baleta lista Boleta lista Chamarra lista Vamos a agarrar algo del refri Para no llegar con mucha hambre Porque es que luego Esa es mi perdición Y nos vamos Les voy a compartir Un poquillo De lo que me voy a llevar ¿Vale? Miren Tengo en este recipiente Verduras al vapor listas Esto lo estoy comiendo Como entre comidas Porque me da mucha hambre Y si ahorita me voy sin cenar O sin comer algo Cuando llegue Yo voy a querer postres Voy a querer tacos Voy a querer hamburguesas Voy a querer hot dogs Y luego me va a doler mucho En la panza Entonces me voy a medio llenar Ahorita con cosas verdes Y bueno, ya llegando Me voy a comer una proteína O algo así ¿No? Entonces en el camino Que nos vamos a hacer Como una hora y media O algo así Yo voy a comer esto Y la verdad es que Es irle agarrando Afecto, ¿eh? No es tan fácil Pero te lo juro Que el cuerpo se va acostumbrando Cambiamos de opinión, amigos Creo que me lo voy a comer ahorita Porque siempre hago desastres En el carro Entonces mejor de una vez Ya nos vamos más tranquilos Le puse un poco de pimienta Sal Y de limoncito También le puse aguacate Y arugula Oigan, pues Hemos llegado Ah, no les había platicado Pero nos renté A ustedes y a mí Un espacio Para poder dormir hoy Porque como no voy a dormir En mi ciudad Necesito un lugar Pues donde dormir Les voy a dar un tour Espero que les guste Mi elección Los dueños del espacio Fueron súper amables Conmigo Me cayeron muy bien Es un lugar muy pequeñito O sea, literalmente Para dormir Y mañana me voy temprano Vean esto por aquí Aparte que queda muy cerquita Del lugar al que voy a ir En la nochecita Bueno, ya ahorita Está esta cosa Que me encanta Esta pared Me encanta Está hermosa, ¿verdad? A mí me encantaría poner Una pared como de ladrillos En mi hogar Y una camita Y un bañito muy lindo Y esto está demasiado tecnológico ¿No? Y bueno, como ya mis amigas Van en camino Pues nosotros también Pues ya vámonos Hola chiquis He vuelto al hogar temporal Ya me voy a preparar para dormir La verdad es que era súper poquito Súper poquito Pero lo que sucede Es que teníamos un plan Pero como terminamos siendo muchos Ya no pudimos ir al plan Que teníamos Que era un lugar como más tranqui Terminamos viendo a la locura Pero estuvo bien padre Bailé Disfruté No les platiqué Pero estoy haciendo como Un tipo de desintoxicación Para mi cuerpo Entonces no estoy tomando nada Estoy comiendo como lo más sano Y limpio posible Eso solo va a ser por algunos días Como para darle un respirito A mi cuerpo Y algo más normal Pero entonces me siento súper bien Me siento súper bien Estoy lista para prepararme Para dormir Mañana va a ser un gran, gran día Vamos a intentar encontrar Muchos tesoros juntos Y bueno, pues me quería despedir Hola Buenos días Estoy súper feliz De poder haber despertado Un día más Qué linda que es la vida, ¿verdad? Me voy a meter a bañar de volada Porque ya casi llegan por mí Hoy va a ser un día Súper, súper lindo Ya estamos muy bañados Oigan, casi siempre O sea, cuando me maquillo mucho Bueno, según yo ayer me maquillé mucho Al otro día siempre intento No maquillarme Y también me gusta Ponerme mascarillas y todo eso Pero como hoy no me voy a quedar en la casa Voy a hacer mi rutina cortita O sea, como cualquier día ¿Se acuerdan que el otro día Estaba de viaje Y me compré esta luna fofo? Está bien padre Yo le pongo cinco estrellitas al servicio Porque tu rutina es personalizada O sea, lo usas con una aplicación Y con estas cositas Va checando el tipo de tu piel Entonces esto mide las partes más afectadas Me deja la piel súper limpiecita Me encanta eso Otro puntito a súper favor Yo creo que también es el tamaño, ¿no? Es mucho más chiquita que la luna mini 2 No sé, a mí se me hace muchísimo más práctico Y como me la llevo a mis viajes y así Entonces me queda más cómodo No puedo creer amigos Estoy en el paraíso del mundo Me acompañaron ellos Sale, voltea Hola Estamos muy felices Bueno, yo más, la neta Me encanta el look de él ¡Qué buen look! Él me acaba de vender algo bien chido, ¿verdad? ¿Qué me vendiste? Es muy buen vendedor, señor Hola Linda noche ¿Qué estamos haciendo, Mari? Una escenita deliciosa Le estoy haciendo una escenita romántica Ahorita les enseño cómo quedó Les voy a enseñar nuestra escenita Este escamote Que me encanta porque le da como un besito Una ensaladita Pero yo ahorita vamos a poner la mesa Ah, miren esta cosa tan cool que me compró Mari ¿Le toplo? No, mi amor El punto es que pones acá las manos Y apuestas así Y es que yo en los vuelos Yo siempre duermo como así, literalmente En mis piernas Ah, se me cayó el regalo Y con razón Te veía con esa cara así Vamos a cenar Mientras termino de hacer esto Les voy a platicar algo que me pasó ahorita Estaba parada Me subí a un taxi Yo tenía unas chanquilitas Entonces que me trepo el taxi Pero ya es de noche Y siento como que algo me está como picando O caminando en la pierna Y dije, ah, seguramente es la mente Y de pronto siento que realmente algo me camina Pero como que se me sube Entonces como que me toco el pantalón Y siento una bolita Y de pronto vi que tenía hormigas rojas Subiéndome las piernas Y yo decía No me voy a bajar el pantalón Porque aquí hay un señor Y el punto es que me empecé a quitar todas las hormigas Y le estaba diciendo Mamá, ¿qué habrías hecho tú? Y ella dice que se hubiera bajado Le hubiera hecho que se parara Porque algo me estaba picando Claro que sí Pero bueno, ya Vamos a cenar A cenar A cenar Gracias mi amorcito Te adoro Gracias a ustedes también por acompañarnos estos días Oigan, estaba platicando con Mari De lo importante que es compartir Y no solamente con la mamá O sea, puede ser con el papá Con una amiga Con un amigo Con un desconocido Compartir es lo más increíble que podemos hacer en la vida Salud por compartir Te amo, Mari Te amo, mi amor Y saludos a ustedes también Oigan, he llegado Les voy a mostrar los tesoros que adoptamos De verdad estoy demasiado feliz Chequense, esto es como un baúl La neta, la neta Me da miedo abrirlo Es súper antiguito Es que quiero poner aquí más setas Vean por aquí qué otro tesoro tengo Esto está... No puedo creerlo No puedo creerlo Este va aquí Ok, también tengo estas llaves Están hermosas Están increíbles Y por aquí El tesoro de tesoros Yo amo las máquinas de escribir Y esta está hermosa Es un espectáculo Conseguí este diccionario Se ve súper cool, ¿verdad? Miren esto ¡Guau! ¿Verdad? Que está bien lindo Y luego les voy a enseñar esto por aquí Mandé a hacer un mueble para la televisión Pero como no soy tan fan De que las cosas electrónicas se vean Esto se cierra Y esto me encantaría llenarlo igual de antigüedades Me traje estos libros Esta cámara Y esto que es el segundo tesoro de tesoros Que es un radio Y funciona Pueden creer que esto funciona Está muy, 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 muy bonito Y pues prácticamente esas fueron nuestras compritas de antigüedades ¿Les gustó? Mis guapuras lindas Ya estoy en la cama Estoy lista para dormir Les quería agradecer por compartir estos días junto a mí La verdad es que no hay cosa que me haga más feliz Que estemos juntos Así juntos todos los que quiero Les agradezco Saben que amo la vida Los amo a ustedes Espero que disfruten hasta los detalles más chiquitos Que el universo nos regala Y que estén bien atentos Que somos bien afortunados Los quiero demasiado, demasiado, demasiado Y nos vemos en todas mis redes sociales Que te las voy a dejar en la parte de abajo Te mando un besito súper grande en ese cachete que tienes ahí Y pues eso es todo Hasta pronto, te quiero